¿Qué es la empresa de Agua Summer? Quiero hacer una misión especial para la Liga Mayor que cuando fuimos a presentar el proyecto nos recibieron de muy buena manera tanto su presidente, Jorge Ortiz, como los clubes. Simplemente decirles que los que participen de las charlas les sirva de algo y que se lleven algo para poder llevar a cabo en sus clubes. También que me olvidaba de ver la bienvenida al primer que va a estar en la charla que es el señor Jorge Jordano y su grupo de trabajo. Un gran orgullo poder participar de este ciclo de charlas, felicitar a los organizadores a los que tuvieron esta idea de inculcar y seguir apoyando lo que es el deporte local del departamento y fundamental, como dijo el presidente de Juventud, de la unión de las dos ligas que tenemos en el departamento. Nosotros creemos que, si bien es importante la competencia, es importante también que las dos ligas sigan fuertes porque de esa manera el departamento de San José va a ser, como siempre, bien representado a nivel de todo el país, como lo fue hasta hace poquitos días con los dos campeones que tuvimos. Y esto es importante también porque desde Libertad una idea para todo el departamento y agradecer no solamente a los organizadores sino también al gobierno departamental de San José que siempre nos apoyó desde el primer momento y ahora estoy viendo a la Secretaria General que en el primer momento que se lo comenté nos dio para adelante, al Intendente, a todos los compañeros del Consejo Municipal y a todas las personas que de una manera u otra promueven el deporte en este departamento para que San José, como siempre, siga en alto en esto lo que es el fútbol. Así que muchas gracias para todos, un orgullo para nosotros y desde el municipio siempre apoyando este tipo de acontecimientos.